Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videito ¿Qué tal? Y como les dije en el video anterior De que iban a salir nuevos promo codes Pues se anunció chicos, se anunció unos momentos después de que sí Hay un nuevo promo code en puerta Incluso aquí pueden ver la fecha chicos Es de una página bastante importante Que sube noticias y novedades de Roblox Y pues se ha encontrado este ítem El cual chicos está próximo a salir Como pueden ver, vamos a traducirlo Porque pues no sabemos inglés tanto Y pues dice este artículo solo se va a obtener ingresando un código O un promo code por tiempo limitado en Roblox promo codes O sea que son los promo codes normales brothers A la Matrix, no le di bien Y a ver, vamos a seleccionar sin el punto Y pues como pueden ver chicos En esta parte Madre mía, o sea que es un promo code normal Común y corriente Y pues todos estamos esperando La salida de este nuevo promo code Como pueden ver dijo la página Que está súper pronto De que ya se viene este promo code Entonces Y por lo tanto chicos Quería decirles a todos los que están viendo este video Que no se les olvide Dejar su buen like Dejen su buen like Suscríbanse Y activen las notificaciones Póngalas en todas Recuerden Oh mira no se puede Ahí está Todas Y pues recuerden Que tengan esta Pues campanita Se puede decir así como Parpareando No se Ahí que tenga esta Así oscura Ya que así les llegará La notificaciones Y ya saben que en cuanto salga Este nuevo promo code Lo vamos a estar trayendo Así que bien pendiente chicos Y además también decirles De que en la descripción Gente van a tener un link El cual dice promo codes aquí Todos en estos momentos Pues estén checando Constantemente la página O igual Pues como les digo Lo van a tener ahí en la descripción Y en los comentarios Simplemente le dan click Y los va a mandar Directamente A esta web Aquí chicos Dentro de la página De Gaming Tech Ya saben que los va a mandar Directamente A este artículo En el cual Te va a enseñar a canjear Los promo codes Agosto 2020 Ya saben este mes Y como pueden ver Este artículo Solamente este mes Tiene 1.200.000 visitas O sea que Madre mía Y ya que se vengan para acá Solamente se van a venir para abajo Y donde dice Lista de promo codes De promo codes activos Le van a dar click Y pues aquí Simplemente los va a meter A la lista de los promo codes Funcionando agosto 2020 Justamente aquí abajito Van a tener la lista Y ya saben que Esta página No sé si tenga Pues esté colaborando Con Roblox Si tengan contactos Pero siempre Cuando sale un promo code Siempre En segundos Ya está ahí Desconozco Ya saben que siempre Nos damos cuenta Gracias a la página Así que estén checando La página Igual también Y pues ya saben Que también pueden buscar Promo codes Roblox Justamente en Google En google.com Ya saben Y pues ponen Gaming Tech Al final igual Les va a aparecer ahí Ponen G Y va a aparecer Gaming Tech Y pues ya simplemente Le dan aquí A promo codes El primero que les aparece Y pues ya Los va a mandar directamente A la página Ustedes pueden ingresar De la manera Que ustedes puedan Estén checándola Es muy posible Y yo creo que El día de hoy sale La verdad es que Estoy segurísimo Ya que esto fue anunciado El día de ayer Justamente Horas después De que subí el video Les comenté Se venía un promo code Nuevo Y se viene el más Ya saben que también Esto va referente Y para los que no sepan Un poco de este ítem Pues dice BTS Es back Back to school O sea El regreso de la escuela 2020 Ya saben que vamos a entrar De nuevo a la escuela Muchos ya entraron Muchos van a entrar Y pues es en colaboración A eso Ya saben Se viene por el millón También de seguidores En TikTok Y pues ya saben Que Roblox Cada vez que sale Pues algo No sé De sus redes sociales Por ejemplo Los de Twitter Y todo eso Pues lanzó El pajarito de Twitter Cuando subió en Instagram Que subió un montón De seguidores Que llegó al millón También Pues lanzó Ítems también Gratuitos Por promo code Así que pues nada chicos Estén bien pendientes Porque se vienen Muchos promo codes Se vienen bastantes Y pues ya saben Que los promo codes Pues simplemente Ingresando un código Obtienes Ítems gratuitos Así que por allá chicos Yo me despido Nos vemos en la próxima Recuerden de que Todos ahorita mismo Dejen su like Suscríbanse Y activen las notificaciones Además Si ustedes le dan aquí A grupos Se van a meter aquí A mi grupo Android Facito Follower Recuerden meterse Ya que en este grupo Pues estamos 792 mil Miembros Y pues en este grupo Yo tengo una tienda Donde vendo camisetas Pantalones La 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 Y pues Gracias a este grupo Obtengo robux En mi cuenta Como pueden ver O sea En la cuenta del Del grupo Ahí se puede decir Que en los fondos Del grupo Se obtiene bastantes robux Y yo esos robux Los regalo Así que Pues nada gente Ahorita tenemos 5000 robux Dentro del grupo Y si tu quieres robux Pues solamente Deja tu like Y suscríbete Y pues igual Vayan a la página Que van a tener En la descripción Y al final del artículo Agreguen también No se Buen artículo El signo de más Y su nombre de robux Y pues Estarán participando En un sorteo En colaboración Con la página Igual Vamos a estar Mandando robux A todas las personas Que dejan Bueno y en el comentario Pues mira No puse su nombre Típico Iba a ganar Pero bueno chicos Vamos a mandarle robux Vamos a mandarle robux A este guapo A ver Donde esta la página A ver Aquí Ay Acá A ver ahí esta Y pues vamos a mandarle robux Tu 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 Vamos a ver si No esta en mi grupo Típico Ya sabía que A ver ya Si esta a su cuenta O sea si esta bien Su nombre Pero No esta en mi grupo Así que pues vamos a buscar a otro Y pues Ese si esta Felicidades Acabo de ganar 100 de robux Así que para nada Como para ver ahí se pagaron 100 de robux Muchas felicidades Y si tu quieres también Ganar 100 de robux Pues simplemente Deja tu buen like Suscríbete Y activa las notificaciones Ponlas en todas Haz un comentario en el video No se Buen video El signo de más Y tu nombre de robux Y Se van a también A la página Que van a tener En la descripción Y hacen el mismo comentario El sorteo Es muy aparte Quería comentarles De que pues es En colaboración Con la página Es aparte Ellos regalan Mucho más robux Que yo Ya saben que pues Yo soy pobre Así que para nada Chicos yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!